¿Qué sutileza es mirar de lo alto de una loma, una ciudad que se asoma, cual un suntuoso altar? El paisaje hace soñar al alma dulce inspirada, y la mente enamorada, robustecida de amor, se deleita en esplendor, como en un sueño de hada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.